¡Ay, Dios mío, María! Y sin agua aquí en tu rancho. Brincolines. ¿Por qué la corta así? ¡Tenga cuidado! Pero miren la cantidad de chícharos que compré. 15 pesos, amigos. Creo que es poquita. ¿Qué necesitas? Hola, amigos. Bienvenidos aquí al Estilo García. Y son alrededor de 5.20, 5.30 de la mañana. Pues Génesis ya no tiene clases el día de hoy. Pero Cristiana sí. Para nosotros este día es viernes. Y así iniciamos, gracias a Dios, este día de rutinas. Mi hija Génesis un día antes había preparado unos hot cakes de avena. Por eso les ven ustedes una cara diferente. No se ven iguales a los de... Bueno, según yo, no se ven iguales a los de harina de hot cake normal. Son de avena. Por eso, pues, se ven un poquito como que más planitos, más diferentes. No los en realidad, pero están ricos. Casi no teníamos leche condensada. Es lo que les mostraba. Pues un asientito de leche condensada teníamos por ahí. Pero, pues, con eso es más que suficiente, amigos. Así que vamos a preparar el desayuno. O mejor dicho, ya preparé el desayuno de estas niñas. Dos hot cakes para cada una. Un vasito de leche que no sé por qué no les mostré aquí. Pero para mí me hice un cafecito despertar. Pues me toca ir a la escuela a firma de boletas, amigos. Así es que acompáñenos a lo largo de este vlog. Bienvenidos, amigos. Se nos hizo temprano. Antes se nos hizo tarde y ahora sí. Pero es que si no, después los nervios te ganan. ¿Cómo se escuchan los pajaritos? No se ven, pero ahí están. Pero, ¿por qué nos hicieron venir ahora? Hoy ya la mayoría, pues, fue opcional sus clases. Pero aquí no. Aquí sí tuvimos que venir a la escuela. ¿Por qué? Y luego me salí sin suéter. Se nos andaba haciendo tarde. Y ahorita ni... Ah, ya llegó un niño. Así iniciamos este vlog. Aquí desmañanándonos para firmar boletas. Y muros. Quiera uno o no quiera perder el tiempo en la calle, amigos, amigas, el tiempo se va. Vaya, aunque uno quisiera no salir de casa, pues, desafortunadamente, tiene uno que hacerlo. Y al salir de casa, pues, perdemos tiempo. Miren, por ejemplo, aquí ya es bien tarde. No he hecho la comida. Pues, como tuve que ir a firmar boletas, se me fue el tiempo. Mucho tiempo en ello. ¿Por qué se me fue el tiempo? Bueno, ahorita les platico por qué se me fue el tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer de comer? Voy a preparar un rico picadillo a nuestro estilo. ¿Y por qué a nuestro estilo, amigos? Porque me quedé sin verdurita. No tengo mucha zanahoria. Según yo compré mucho chícharo, pero en realidad no, no fue así. Entonces, por ahí también tengo chayote, tengo calabaza. Y también eso le agregué a nuestro picadillo. Aquí estoy hidratando soya. Solamente pongo a hervir agua con unas hojitas de laurel y agrego la soya. Con mucho cuidado porque hay veces que se me olvida y echo la soya de ajalón. Y no, hombre, amigos. Una fiesta que se hace aquí en la estufa. Entonces, hidrate una taza y media, no es cierto, dos tazas de soya. Le bajé. Y ahí solita que se hidrate, no mucho. Unos dos, tres minutitos. Ya luego se exprime muy bien. Y listo. Bueno, les decía yo que ya se me olvidó que les estaba diciendo, amigos. Ah, sí. Ahorita les cuento por qué me demoré en la junta. Pues yo pensaba que era nada más de que iba yo a ir a firmar boleta. Y así como me entregaron boleta, regresaba. Pero resultó ser que aún no hay boleta de Cristiana. Y me retuvieron ahí un ratito. Y ahorita les digo por qué. Miren, amigos. Ya lavé mis verduras. Bueno, ahí viene una moto. ¡Moto! Bueno, espera. ¡Moto! Ahora. A búscame la película de gallos con muchos huevos. Este, aquí está mi... Ya me desvié. Aquí está mi... ¿Cómo se llama esto, Génesis? Soya. Soya. Ya hidrate la soya. La dejé un ratito ahí. No duró ni cinco minutos sirviendo en el agua. Y la saqué. No le puse sal, no le puse nada. La fui a exprimir muy bien. Hay quien la enjuaga con agua. Yo así la dejé, amigos. Bien exprimida. Y aquí la tengo reservada. Ya lavé los trastes que me salieron. Y según yo, según yo, amigos, tenía un montón de verdura para hacer mi picadillo. Espérenme, déjenme despejar el área. Espérenme, amigos. Ya lavé y desinfecté las frutas. No hay frutas. Pero miren la cantidad de chícharos que compré. Quince pesos, amigos. Creo que es poquita. Génesis, me vas a tener que traer, por favor, una... Una lata de chícharos. Tenía tres zanahorias, pero en ese rato iba llegando mi papá que fue a visitar a su hermana Virginia. Y vio las zanahorias y me dice, ¿me regalas una? Y yo, no, papi. Las tengo justas. Un pedacito y la más chiquita. Y ahí está insistiendo como niño chiquito. Pues ya no tengo zanahorias. Aquí está el cilantro. No sé si se le pone cilantro, pero yo le voy a poner cilantro y hierbabuena. Ahí están mis papas. Pero lo que sí tengo son tres calabazas y tengo dos chayotes. Pues eso es lo que voy a picar y les voy a poner, amigos. Va a ser un picadillo muy peculiar, pero que van a llevar, según yo, harta verdura. Así que vamos a secar todo esto. ¡Amoto! Y vamos a comenzar porque ya están, amigos. Aquí ya puse a calentar mi cazuela. Agrego aceite. El que ustedes crean necesario para un kilo de carne molida. Y procedo a dorar mi carnita para que le dé mejor saborcito a este picadillo. ¿Depende de qué? ¿Qué es la picadilla? Por eso se la se pone en la taca que todavía no está caliente. Ah. No debe ser así, pero para evitarme los brincolines. ¿Por qué la corta así? Tenga cuidado. Estoy teniendo cuidado, pero papá me dejó rematar los cuchillos. Y no he hecho lo que me dijeron, que con el filo de, con la base de una taza. Ah, sí, ya me hice un tic-toc. Oh. Ya ven. Ya ven, una que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Ya ven. Ya ven. Ya ven. ¿Cuándo tienes ganas? Mi kilo de carnívora. Un kilo, un kilo. Siento, ¿quién sabe qué? Pero pedí de la que es, ¿cómo es esa carne combinada, Génesis? De puerco y res. Yo no sabía que se podía pedir molida de res y puerco, molida de dos, ¿o cómo se dice? Molida de dos, sí. No sé, pero ahí está. Y en la escuela resulta ser que no había boleta porque, como ustedes recordarán, Cristiana recién ingresó a esta secundaria a mitad de este trimestre. Y, pues, todo un asunto ahí que todavía ni número de lista tenía, pero ya, ahorita que me detuvieron ahí, fue para pedirme otra vez informes, datos del alumno. Y, pues, en dirección sí estaba la boleta, no en el salón con el tutor, pero por eso tuve que ir a dirección para recoger o para poder firmar las calificaciones de mi hija. Dar por hecho que en la otra secundaria la dieron de baja. Algo así me explicó la directora. En realidad no la entendí mucho, amigos. ¿Para qué les miento? Aquí ya tengo mi jitomate, ajo, cebolla, clavo, pimienta, sal y unas hojitas de hierbabuena. Si ustedes quieren ponerle de este nor suiza, pues adelante. Lo voy a poner, lo voy a licuar con agua también, pero mi carne todavía no se dora. Va lenta, va lenta. Hola, papi, ¿qué pasó? ¿Ya se bañaron? Falto yo, pero yo voy a hacer de comer primero. ¿Y mientras me baño yo? Diez. Diez de diez, papi. Voy a picar mientras mis verduras para que esto esté más rápido de rápido. Ya por aquí voy a empezar a picar mis verduras. Tengo unas papitas y les digo, voy a picar chayote, calabaza. Lo que yo tenga ahí, les repito, creo que todo es válido, aunque no sea lo tradicional. Mientras sea alimento para nuestros hijos, para nuestra familia, todo está bien, mis queridos amigos, amigas. Vuelvo a lo de las calificaciones de Cristiana, gracias a Dios no me reprobó, amigos, gracias a Dios va bien. No les voy a decir que excelente. La directora me explicaba que no sabían cómo evaluarla en sí o vaya, sí, no sabían cómo evaluar los maestros y tampoco pues no es como que voy a copiar las calificaciones de la boleta anterior. Entonces lo que hicieron, como en esa secundaria se aplican exámenes, porque en la otra de la que viene Cristiana no se basaban solo en los proyectos que los chicos iban trabajando en equipos, como la nueva escuela lo dice. Acá en esa secundaria también trabajan por proyectos, también trabajan por participaciones, pero también les aplican examen. Entonces se guiaron por la calificación que la niña obtuvo en el examen y pues también tomaron en cuenta los trabajos que alcanzó a hacer ella desde que llegó, que fue a mitad del segundo trimestre de ese tiempo acá. Y pues sí, la mayoría fueron nueves, como cuatro dieces y por ahí un ocho en tecnología. Que me decía la maestra, si usted gusta, puede pasar a preguntar cada maestro cómo es su forma de trabajo. Yo le recomiendo que lo haga y pues ahí me ven persiguiendo maestros. Yo en realidad no lo quería hacer, pero la maestra me dice, la directora, vaya, vaya, vaya señora, porque usted tiene el poder de la palabra. Y yo, señor mío, pero no, yo veo que mi hija va bien. O sea, yo no tengo problema, pero ella me dice, sí, vaya y hable con cada uno de los maestros, mire. Y ya me va indicando la maestra de español, la maestra de tal y yo, ay Dios de mi vida. O sea, me ven persiguiendo a los maestros que en realidad, amigos, yo no, pues no es que no me interese saber. Simple y sencillamente yo dije, pues entiendo que Cristiana ahorita no va a salir con una excelente calificación. Porque no está, no cursó desde un inicio del trimestre en lo que ella se acopla, en lo que ella se quita la vergüenza, en lo que entiende cómo trabajan los maestros. Yo sé que es todo un proceso y pues agradezco a Dios y agradezco a mi hija que se hayan esmerado, o sea, que mi hija se haya esmerado y no haya salido. Yo esperaba haber seis y siete en las boletas, amigo, en la boleta de mi hija Cristiana y gracias a Dios no fue así. Entonces yo estaba agradecida con Dios y agradecida con Cristiana porque se esforzó, se esmeró y logró que, bendito Dios, pues el cambio no le afectará tanto en su boleta. Pero pues no, la maestra me decía, vaya y pregunté a los maestros el porqué de su calificación y yo, ay Dios, pues bueno. No fui con todos, tampoco no les voy a mentir, amigos, porque yo tenía que regresar a trabajar. Entonces no fui con todos, solamente con algunos que más o menos yo ubicaba y que los vi desocupados porque había otros maestros que tenían junta porque son tutores y con ellos no hablé. Pero bueno, les platico que su promedio de Cristiana de este trimestre fue de 9.3. Yo lo veo bien, gracias a Dios. Y proseguimos aquí con nuestra comida que ya estoy picando las dos zanahorias que me hizo favor mi papá de dejarme porque una no se salvó. También les cuento que recuerdan también en el video anterior les dije estoy pensando en un lugar para mis hijas. Sí, amigos, me ronda esa idea de querer salir a buscar un cuartito de vecindad, pero leyendo muchos de sus comentarios de ustedes, algunos me dicen que está bien, algunos otros me dicen que piensa en la seguridad de mis hijas. Como mi amiga Leberber me dice, pues ahí donde estás viviendo, apretada y todo, pero pues sabes que tus hijas están libres o que están resguardadas y que no corren peligro. Pero eso sí, sí, también lo entiendo, amigos. Al salir a rentar, pues no sabe uno a dónde va. Sin embargo, yo todo lo pongo en las manos de Dios. Y sí, sí hemos estado buscando un cuartito en renta amigos, pero les confieso que yo no encontré un departamentito o un cuartito en renta, pero mi hermana Isabel sí, sí encontró un departamento que le llamó la atención y pues esa es la tristeza que ahorita estamos atravesando aquí en casa. O sea, por una parte me siento feliz por ella porque pues ya tiene o va a un lugarcito en el que se puede sentir un poquito más independiente, no se va a sentir tan hostigada, tan abrumada y pues la nostalgia es para nosotras, mis hijas, sobre todo Génesis. Mis hijas están muy acostumbradas a mi hermana porque desde chiquitillas se han criado prácticamente con mi hermana, la han visto, o sea, crecieron con mi hermana. Entonces ahorita tenemos año y medio viviendo aquí en casa de mis papás y pues más se acostumbraron a que saben que aquí está la tía, porque quieren mucho a la tía Isabel. Y pues ahorita el pensar que se va a ir de aquí, pues sí, sí están tristes, sí estamos tristes. Inclusive mi hermana Isabel dice, pues qué necesidad de poderme salir. ¿Por qué es que no hay cómo explicarles, amigos? Porque hay una historia detrás de todo esto que pienso una cosa me lleva a otra. Por más que yo deseo reservarme todo esto, todo lo que sucede en realidad en nuestra vida, pues lo que yo les comparto les surgen dudas a ustedes. Por ejemplo, ahora que se pidió el refrigerador para mi papá, que mi papá quería un refrigerador, muchos de ustedes comenzaron a especular y oye que tu terreno está dividido. Bueno, no es mi terreno, es casa de mis papás o no sabíamos que tus papás estaban divorciados o que vivían separados. Comienzo con esto, mis papás no están divorciados. En realidad ni nosotras mismas sabemos cuál es la situación ahorita de mis papás. Se podría decir que están separados, siguen viviendo juntos. El cuarto que hizo mi papá aquí en casa para ellos, pues siguen los dos viviendo juntos, pero cada quien con sus cosas. O sea, mi mamá tiene una condición especial o muchas condiciones. Hasta a mí me surgió una duda. ¿Qué son entonces mis papás? Están divorciados, están separados, pero creo que aplica más lo de separación. Porque, pues bueno, mi hermana Isabel le ayuda a mi mamá a lavar sus cobijas de su cama. Y yo lavo la cama de mi papá, pero también lavo la ropa de mis papás. O sea, hay todo un embrobio, amigos, que en realidad no sé, no sé cómo lo perciban ustedes. Pero, pues sí, podría decirse que mis papás están separados. Y si ustedes van a entrar al cuarto de mi mamá, tiene que ser en total pulcritud, habiéndose lavado las manos, desinfectado y todo este asunto. Esa es la situación de mi mamá. Y mi papá, pues, mi papá es todo lo contrario. Por eso yo les he preguntado qué hacían juntos, si son totalmente polos opuestos. Mi mamá es muy exagerada en cuanto a limpieza y mi papá es todo lo contrario. Fíjense, fíjense, ya ven ustedes que yo le traigo manzanas que luego me encargan de allá de la horrera. Y mi papá agarra un papel con alcohol y limpia las manzanas, no las lava. Por más que yo le he dicho, no papi, las tiene que lavar. Bueno, si ya no las desinfecta, lávelas. Pues no, mi papá con un papel y alcohol desinfecta, limpia cada manzana. Y yo, ay, padre de mi vida. O sea, a veces cuando me doy cuenta y estoy yo desinfectando mis verduras, pues le lavo sus manzanas. Pero son pocas las veces, amigos. En realidad no, porque mi papá no me dice nada. Él me dice, yo lo hago y yo lo hago y tú haces cosas y yo lo hago. Nunca le había puesto atención hasta hace poco que veo que está limpiando las manzanas. Y yo, Dios de mi vida, pues guarda la salud de mis padres, guarda su estómago y limpia estas manzanas. Por favor, Dios mío, que no le hagan daño. Gracias a Dios hasta ahorita todo bien. Pero esa es la condición de mis papás. Por eso mi mamá tiene su refrigerador, su estufa aparte, su cama aparte, su ropero aparte. Y mi papá igual. Mi papá, pues, se hizo una estufita con una mechita. Y ahorita a Guadalupe le obsequió el refrigerador. Tiene una cajita para su ropa porque, pues, no tiene gran cosa de ropa. Entonces, sí, sí, mis papás están separados. Fíjense hasta dónde, hasta qué hora caigo en cuenta que mis papás están separados. Y entonces, a raíz de todo esto, de que no hay un espacio como tal aquí en casa, mi papá desea un cuarto independiente. Y, pues, yo empecé con esta idea de que quiero buscar un cuartito de vecindad para que mis hijas por lo menos tengan un espacio y poder hacer ellas sus tareas tranquilas. Una en una mesa y otra en el piso o yo no sé. Y mi hermana Isabel fue la que me acompañó a ver ese departamento que yo vi en Facebook, en una publicación, y resulta ser que ella es la que se quedó con el departamento, amigos, porque, pues, no, yo de dónde, amigos, ahorita yo de dónde. Sí pienso en una renta, pero primero estoy pensando a ver cuánto es de renta, cuánto de depósito, cuánto de luciagua, cuánto de gas. Y pensaba yo, guardo este tiempo de dinerito, un ahorradito, para que yo pueda cubrir unos tres meses de renta con la ayuda de Dios y no verme tan presionada, pero, pues, mis sueños guajiros, amigos. Y resulta ser que la que se queda con el departamento es mi hermana. Así que, pues, ya les estaremos diciendo qué sucede, qué acontece, por qué mi hermana decide salirse, porque no es nada más esto que les estoy platicando. Hay más cosas que deseo platicarles con toda la tranquilidad del mundo para que puedan comprender un poquito, amigos. Está feo. Pero creo que es el mismo lugar, o no, porque luego hemos visto por acá, ¿no?, de este lado. Pero la otra vez y fue aquí, pues, mira, ya otra vez. Es que dicen que no, no se puede. Es que es una contaminación. Pues, sí. Mira, ya todo eso. Sí. Y el trapo de maqui. ¿Bolo? Ay, Dios mío, María. Y sin agua aquí en tu rancho. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y bien, mis queridos amigos, amigas, nos despedimos de ustedes. Gracias. Muchas gracias por su empatía, amigos. Gracias por su apoyo. Gracias porque nos entienden, porque nos comprenden, por sus consejos, amigos. Y, pues, vean, estamos batallando de agua y aparte la quemazón. Se están quemando muchos, muchos pastizales aquí en nuestro rancho. Ya no hay aire puro, amigos. Respiramos puras cenizas, puro humo. Estamos irritados de nuestra garganta, de nuestros ojos. Pero Dios tenga misericordia de nosotros. Les mandamos un muy fuerte abrazo, deseando que haya estabilidad en su vida, paz y tranquilidad. Y que no nos abandonen, amigos. Por favor, se los suplicamos. Gracias por todo ello. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo contenido, si Dios lo permite. Adiós.